Baby, un deseo ayer, no me preguntes cuál fue Te miro y caigo otra vez, yo ya no sé qué haré Daría todo y más para tus labios besar En mi camino estás y ya no sé qué haré Tú vas pasando, caigo delirando Digo preguntando, ¿dónde crees que paso, baby? Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Es tan difícil, y aunque reclames Si tengo suerte, quizás me llames Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Si este día, oh, es por la tarde Si tengo suerte, quizás me llames ¿Por qué no llamas? No sé, toma su tiempo tal vez Nada me has dado y lo sé, yo todo lo entregué De pronto empiezo a rogar, si mi futuro es real En mi camino estás y ya no sé qué haré Tú vas pasando, caigo delirando Digo preguntando, ¿dónde crees que paso, baby? Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Es tan difícil, y aunque reclames Si tengo suerte, quizás me llames Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Si este día, oh, es por la tarde Si tengo suerte, quizás me llames Porque en mi vida tú me hacías falta Me hacías falta, me hacías falta Que en mi vida tú me hacías falta No había nada, me hacías falta Es tan difícil, y aunque reclames Si tengo suerte, quizás me llames Si tengo suerte, quizás me llames Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Si este día, oh, es por la tarde Si tengo suerte, quizás me llames ¿Por qué en mi vida tú me hacías falta? Quizás me llames Si tengo suerte, 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 quizás me llames ¡Gracias!